hola de nuevo gente de youtube soy yo otra vez tf coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review sobre mis automóviles de colección y ahora el turno esta vez le vuelve a tocar a una moto así es vuelve a ser el turno para una motocicleta y esta vez se trata de la motocicleta de cross suzuki rm 250 versión maestro y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver esta hermosa motocicleta de cross tal como les dije este de la firma japonesa suzuki y está hecha por la marca maestro como pueden ver es de color amarillo podemos ver entre sus detalles ahí tiene como es una moto de carreras o sea una moto de cross ahí dice el número 119 ahí en él cerca la rueda trasera y ahí también y ahí hay un pequeño número perdón ahí hay un pequeño número que por la cámara no se nota que dice 250 que hace referencia al modelo al que pertenece esta moto también ahí podemos ver ahí podemos ver que dice suzuki el también podemos ver el tradicional logo ese de suzuki con forma triangular en color rojo y ahí también dice rm aquí podemos ver otros 119 en la parte frontal de la moto podemos ver además que tiene su rueda su rueda la rueda delantera tiene movimiento y la trasera también tiene el movimiento movimiento a través de de resorte ahí podemos ver otros 119 podemos ver hay otro logo de suzuki el nombre suzuki y el rm podemos ver además su su patita que que le da estabilidad cuando alguien la estaciona se puede bajar y y podemos ver ahí que se puede poner en cualquier posición con la rueda con la rueda delantera mirando hacia la derecha o hacia la izquierda ahí también dice otro 250 también se le ve el motor podemos ver aquí el asiento el depósito de gasolina o sea la así la tapa el depósito de gasolina yo ya les dije que el manubrio y la rueda delantera tienen movimiento muy 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 bello este modelo de motocicleta además además las dos ruedas se mueven sin ningún problema incluso podría ser esto si la moto fuera de verdad podría hacer esto levantar andar en una rueda con la rueda delantera levantada o con la rueda trasera levantada también bueno para recomendar este vehículo si algún aficionado de la del motocross le gusta coleccionar motos a escala yo se lo recomiendo se lo recomiendo 100% este este modelito así que si alguien desea comprarlo que lo compren pueden comprarlo en tiendas en supermercados y si lo prefieren a un precio más bajo pueden comprarlo también en el persa bio bio o en la página o en mercado libre bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review más que estén todos bien cambio y fuera chao y